señores buenos días buenos días vine para darle una receta la receta fácil y sencilla muy vieja y muy de familia es una receta que sirve para esas personas alcohólicas esas personas si tú quieres una persona alcohólica tienes un amigo alcohólico tu pareja es alcohólica tienes un primo hermano tu padre un familiar tuyo muy cercano que tú quieras y estime y quiera que salga de los caminos del alcohol esta es tu receta ustedes saben lo que es eso esa es una molleja de pollo una molleja de gallina y el remedio es fácil y sencillo ustedes ven esto este cuerito de aquí no la molleja sino este cuerito esto lo que cubre la molleja esto este cuerito que trae esta molleja esto ustedes lo van a coger a sí mismo y lo van a secar por siete días lo van a quitar de noche y lo van a poner en el día esto se va a volver un totalito entonces va a volver algo total muy duro ustedes van a proceder a majarlo lo van a bajar y lo van a volver un polvo y van a sacar tres ocasiones en él y en tres comidas o en tres bebidas ustedes se lo van a echar de a poquito que no se note porque se va a volver un polvito blanco ustedes lo pueden echar en las habichuelas de las personas que ustedes le van a hacer ese remedio en un jugo en un arroz en tres comidas diferentes bajo la sea tres días repetidos que usted lo pueda hacer me lo va a agradecer yo soy el capón en el belcán